¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Ciroxene! ¿Estás cumpliendo años? No. Y esta bonita broma venimos a hacer a este bello municipio. Acompáñenos a ver las reacciones de las personas. ¿Por qué se nos gastamos? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Martí! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel Yo pensé que vos eras Manuel. ¿Tengo que ver mi sombrero? ¡Fuera el tuyo! ¡Fuera el tuyo! ¡Fuera el tuyo! ¡Fuera el tuyo! ¿Usted es fan? ¿No? ¿No es fan? Ah, no es fan, nos equivocamos. ¡Fuera el tuyo!